la mala calidad en la imagen de mis vídeos es debido a sabotajes por parte de la empresa google youtube que tal amigos que tal jugamos impecablemente pero no ganamos está prohibido a ganar está prohibido 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 usar auto prohibido prohibido está prohibido están obviamente manipulado todo cosas serían de juego creo que podría ser un juego increíble maravilloso valdría la pena pagar por él incluso es lo que te digo y 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, nivel 137 Hicimos todos los retos, nos quedamos sin retos No tenemos más retos Acordate que después no nos va a regalar ni una skin Acordate Acordate lo que te digo Bueno, acá viene el bot de rigor, casi seguro No tenemos más retos los gols de rigor no vieron qué loco me apareció de golpe, me apareció de golpe el guachín de golpe, me apareció de golpe se me apareció de golpe el bot otro más, otro más, otro más no me lo dejaba matar con cosas bueno, normalmente son dos los bots siempre son dos no había otra cosa acá bueno, me voy a llevar esto así, pero me voy a llevar esto así, pero en realidad, en vez de llevarme esto me podría llevar esto mucho más útil mucho más útil no tengo bien empezar a disparar como loco viste, si no lo ves y no lo podes apuntar bien disparar por disparar es al pedo disparar por disparar así porque si, a menos que vos tengas una escopeta de amplio rango y más o menos sepas en dónde está el tipo como hago a veces que disparo sin ver pero si no sabes ni siquiera más o menos dónde está olvidate si no sabe ni siquiera más o menos dónde está el tipo no conviene para nada mano firme bueno, voy a hacer así le voy a hacer una locura de la de siempre nosotros jugamos así nada de disparito ni andar con pequeñece nosotros jugamos así a lo grande destrucción mutua asegurada bombas atómicas toda esa gente la de siempre con pequeñece con pequeñece pero no con pequeñece bombas atómicas a la de siempre tienen que tener de siempre bueno, no nos vamos a darle ¿Por qué el disparo salió para atrás? Ah, me disparó el alambrado Bueno, hoy funcionó, el otro día El otro día no andaba El otro día quedó todo el techo ahí suspendido en el aire Bueno, un arma buena no, ¿no? No, 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 no Bueno, no hay auto Ah, no hay auto mío, no hay auto Tendremos que buscar un auto, urgente Bueno, ¿quién lo utiliza como yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde van a ver cuartidas así? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi millón de suscriptores? ¿Dónde está? Bueno, me voy Mapa, a ver Hay que matar a los tipos, ¿quién es? Mil metros, vale Mil metritos Un kilómetro No, 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 no 600 metros, dale ¿Qué? No, 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 no bueno dale venimos super entusiasmados vamos a subir acá 250 metros, vamos dale bueno dale dale 130 metros, dale dale, ya estamos cerca hubo gente por acá hubo gente rompiste la camioneta, ¿por qué sos así? ¿por qué sos así? hubo gente hubo gente hubo gente hubo gente hubo gente hubo gente ¡Gracias! rompiste todo el vehículo eso no se vale no se vale que te rompa el vehículo no se vale tengo una llave, bueno dale tenemos vehículo pero espectacular amigos espectacular listo con música con música y todo acá un arma super no hay, bueno dale no hay arma super esto que es, escopeta de palanca no hay una sola buena arma bueno voy así me llevo esta, viste, de que te pensás vale que el ajil es voraz dale vale 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 que el ajil es voraz se me cortó la grabación se me cortó la grabación ¿por qué se me cortó la grabación? ¿por qué? se me cortó la grabación si tenés memoria y tenés todo ¿por qué? 33 balitas 51 balitas pero espectacular pero espectacular bueno son la ventaja de jugar solo viste bueno me voy tiro por allá, tiro por allá 7 cañonazo certero menos cadencia de tiro le voy a dar la transversal dedo ligero se hago eso dedo ligero luego no sigue habiendo tiros por allá no escucho nada ni viene nadie no bueno mapa mapa estamos estamos bien estamos bien habría que volver un poco por el río hasta la vuelta del río podemos venir acá, no? si, vamos a ir ahí bueno todos los pibes saben jugar pero así no se puede así no se puede si la gente sabe jugar ya no se puede no se puede me privaron me privaron de mi... de mi kill no te pensás que sos el único que tenés bueno que pensás que sos el único? bueno dale no hay problema no es por nada porque estamos afuera parece mapa si, si, estamos afuera tenemos que ir para el punto que es para allá 100 metros un poco menos por lo menos 100 metros para allá bueno, fui por lana y salí esquilado es así el juego no quiere que gane no quiere bajo ninguna circunstancia y bueno, y no quiere mapa, estamos a 2 metros de la zona bien sé que podíamos ir allá no mapa allá arriba allá arriba no? te parece ir hasta allá arriba? no será mejor quedarse por acá? lo que pasa es que el vago venía con ayudante viste? cuando viene con ayudante y además te quiere matar ya es jodida allá ando, mirá lástima que los tiros no llegan tan lejos qué lástima bueno, si yo no me equivoco tiene que venir, no? subir acá arriba no sería tan mala idea si supiera cómo a ver, por acá me quemaron la fogata, mirá no me dejaron leña ni nada bueno, estamos afuera otra vez hay que avanzar hacia allá a ver, hacia dónde hay que avanzar vamos a planificar tranquilamente porque esto es un quilombo y así no se puede hay que ir hasta la loma aquella si no me escuchan puede ser que safe somos 3 2 están dando y el tercero le puedo despachar tranquilamente seguimos siendo 3 somos 2, dale, no hay problema el que mata al tercero sale segundo usualmente uy, tengo lagazos, amigos tengo lagazos no quiere, loco no quiere con nada no quiere con nada no quiere con nada quiere que gane no quiere con de ninguna forma que gane no te quiere dejar ganar de ninguna forma el juego es así no quiere no quiere no quiere no quiere y no quiere y no quiere y no quiere no quiere bueno, espero que si les haya gustado no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanita y yo nos vemos la próxima chau, chau, adiós hola mi nombre es Ramos Vélez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando alrededor de los años te espero si te gusto algún video bajalo antes de que Google y Youtube vuelva a borrar todos tus canales y nos vemos en el próximo video en el próximo video